Al haberse vencido el plazo para que los taxistas se formalicen y cambien las ferolas de sus unidades, personal de la Gerencia de Desarrollo Vial del municipio de Chiclayo y de la Policía Nacional iniciaron los operativos contra los vehículos informales en diferentes puntos de la ciudad. El cumplimiento y la verificación de la ordenanza municipal 011-2010, la cual indica que ahora los vehículos en la modalidad de taxi tienen que estar asociados en empresas y obtener la resolución de reconocimiento como empresa y autorización para brindar el servicio público. ¿Y además que hayan cambiado, si hayan adecuado la nueva farola? Así es, no, no es nueva farola, recordemos que la ordenanza municipal del año 2010, desde el año 2010 ya se dio las características de la farola que deben tener estos vehículos en la modalidad de taxi. En el primer día de operativo se intervino a más de 50 taxis informales que fueron enviados al depósito municipal y además a los conductores se les impuso una multa que asciende a más de 500 nuevos soles. La sanción es la conducción al depósito municipal y también una multa del 15% de la OIT. ¿Y hasta el momento cuántos son los vehículos? Por el momento vamos a 18 vehículos. El subgerente de desarrollo vial, Javier Valencia, dio a conocer que más del 70% de los taxistas se han formalizado y han cumplido con adecuarse a la farola única establecida por la comuna de Chiclayo, la que debe ser el dispositivo de color blanco con letras negras. Tenemos todavía un porcentaje que no están cumpliendo, pero la gran mayoría, hablemos de un 70% que está cumpliendo. Así es, es operativo, hoy día hemos dado el inicio ya de la verificación y el cumplimiento de la ordenanza 011. Cabe indicar que esta disposición de unificar las farolas en el sector taxis busca combatir los índices de inseguridad ciudadana debido a que algunos delincuentes se camuflan como taxistas para sorprender a sus víctimas.